Suprabón Transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente. Ideas que pegan. Hola, ¿cómo les va? Mirá, estoy rodeado, rodeado de pistolas de Hotmail de Suprabón. ¿Sabés por qué? Porque te voy a enseñar, te voy a desaznar, te voy a contar todo lo que tenés que saber al momento de elegir o de trabajar con las pistolas y con las barras de Hotmail de Suprabón. Mirá, vamos a empezar por partes. Primero, lo que tenés que hacer es, para que trabajar muy bien, es tener la pistola, en este caso, más o menos unos 3 o 5 minutos encendida, sin gatillar. ¿Para qué? Para que el caudal de pistolas, es decir, el caudal del Hotmail sea perfecto. Es decir, esto lo que va a hacer es que la pistola tome la temperatura que necesita y una vez que pasaron esos 3 o 5 minutos, cuando vos gatilles, no haga fuerza y el fluido del Hotmail salga perfectamente para trabajar. Viste que yo hago un montón de cosas con las pistolas. Es decir, lo que podemos hacer son trabajos de artesanía, todo lo lindo que vos ves, pero habitualmente también, ¿para qué sirve la pistola? Para pegar. Y tenemos un muy buen adhesivo. Y es buenísimo porque vos podés adherir cosas, tanto en caliente, en frío, metal, madera, turbopor, lo que vos quieras, con toda la variedad de barritas que tenemos, que ahora te voy a ir contando de a poco. Lo primero que te cuento, entonces, tenelo bien en cuenta, es que vos tenés que tener de 3 a 5 minutos, la pistola encendida sin gatillar para que el fluido sea perfecto, tanto para pegar como para empezar a trabajar y hacer artesanías. Lo segundo que tenemos es el encendido. Es decir, vos tenés que tener la pistola encendida y si vas a hacer algo, porque suele pasar que estás trabajando en casa, sonó el teléfono, sonó el timbre, te vino a ver una amiga, un amigo, vos pensás que vas a tardar muy poquito, pero no tardás poquito, ¿qué te recomiendo? Desenchufala. La vas a desenchufar y la vas a volver a enchufar en el momento que vos sigas trabajando. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que sobrecaliente la pistola y como toda la temperatura se junta acá, todo el caudal de temperatura va a estar acá, entonces lo que va a pasar es que todo ese hotmail puede meterse en algún lugar de la pistola donde no tiene que meterse. Así que, por normas de seguridad y para hacerla bien, como es correcto, te vas, la desenchufás y después lo volvés a enchufar. Este es otro punto que vos tenés que tener bien en cuenta. Otra cosa que te voy a contar y que tiene que ver también con la temperatura es, ¿viste este soporte que te viene? Este que yo tengo acá. Este es totalmente necesario para nosotros para trabajar. Por normas de seguridad y aparte por comodidad. Te cuento por qué. Una de las cosas, una de las razones es que la pistola tiene que estar posicionada en esta situación como la tengo yo acá puesta, porque si nos pasamos un poco de temperatura, lo que va a hacer la pistola automáticamente es sacar el fluido que no va a necesitar. Ese es uno de los puntos que nosotros necesitamos saber y que es esencial en la pistola. El otro punto esencial es que la pistola, lo que va a hacer cuando está detenida acá con el soporte metálico, es que la punta, que está muy caliente, no toque la superficie en la que vos estás trabajando. Por lo tanto, no la va a pegar, no la va a quemar ni nada por el estilo. Pero otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, básicas, para que vos tengas en el momento de trabajar, es el caudal de salida de las pistolas. Nosotros viste que trabajamos. Me vas a ver a mí habitualmente trabajar con esta, que es la color gris. Ahora vamos a hablar bien de las pistolas, pero yo te cuento para que vos lo tengas en claro que tenemos la color gris, que es una pistola mediana, que lo que hace es tener un muy buen caudal de salida para superficies grandes o para algunos trabajos artesanales que yo hago. También lo que vas a obtener son las pistolitas, que son las amarillas, que ahora ya las vamos a ver, pero tenés que tener en cuenta que esas pistolas tienen un caudal menor de salida. Y después tenemos una profesional, que también te lo voy a mostrar, que tiene un caudal mucho mayor. Hablando del caudal, lo que tenemos que ver son el tema de las barras. Es decir, porque en base a eso vos también vas a elegir el caudal de salida. Es decir, no solo en la pistola, sino el trabajo que vos quieras hacer. Una cosa es adherir y otra cosa es jugar como hacemos nosotros artesanalmente. Tenemos las barritas, las ultratransparentes, que son las que uso habitualmente yo para trabajar. Me gustan lo cristalinas que son, que son espectaculares. Del mismo modelo vas a encontrar también las que son cortitas y las que son cortitas y aparte finas, de acuerdo a la pistola que vos vayas a usar. Después lo que tenemos son las clásicas, que son estas barritas que nosotros tenemos acá, que son las que habitualmente usamos para pegar. Entonces, más o menos vamos teniendo en claro la situación entre pistolas y las barritas. Vamos ahora sí a los tipos de pistolas. Y también otra cosa que te quiero contar, sabes que es el tema de la electricidad, que es importante. No te olvides que vos estás trabajando con una herramienta que está conectada a la electricidad y tiene que estar bajo todas las normas, así que tiene que ser seguro para vos. ¿Por qué? Porque vos estás enchufando y estás trabajando, estás colocando la mano, estás trabajando con metal. Si no cumple todas las normas, vos corres riesgo. Así que siempre trabajá con pistola Suprabón, que vos sabés que no vas a tener ningún tipo de problema. Vamos a hablar entonces, sí, de las pistolas. Fíjate, la pistola habitualmente, la que ustedes tienen a veces, que se hacen muñecas country o cosas así muy chiquititas, va a ser el color amarillo, que es la que yo tengo acá. Bien, esta pistola chiquitita se llama HX100. Así la van a pedir ustedes y la van a conseguir en ferreterías, librerías, donde vayan a buscarlas. Después tenemos la mediana, que es la que yo uso habitualmente, que se llama PX300. Y después una que es muy profesional, que es espectacular, que es para grandes superficies, inclusive tiene un apagado automático, es decir, no hace falta que vos... Tiene encendido y apagado, botón, no hace falta que vos desenchufes, que se llama PX2100. Es decir, anotate bien, porque cuando vayas a la ferretería ya sabés cómo pedirlas. Y otra cosa importante es que vos sepas bien de las barritas. ¿Por qué las barras? Y esto te lo cuento yo, y aparte, hacerme caso porque sabés que no te voy a mentir, es que las barras de Suprabón están cumpliendo con todas las normas para que vos trabajes cómodo o cómoda y no tengas ningún problema. Hay barras que no son originales, que lo que van a hacer es que te rompan las pistolas o que tu trabajo no salga bien o que por ahí lo que vos vayas a hacer, vayas terminando gastando más plata que otra cosa. Y acá la idea es que vos tengas buenas ideas y que a su vez te puedas ganar el mango, como siempre hablamos, que vos puedas trabajar con esto. Y si no trabajas con cosas buenas, sonaste porque tu trabajo no va a ser bueno y no te van a volver a llamar o no te va a salir bien. Así que prestá mucha atención a estas cosas, comprá siempre los materiales que son buenos porque al fin y al cabo te va a salir mucho más barato. Así que tenemos las barritas de Suprabón, las de Hotmail con las pistolas de Hotmail. Ponete a trabajar, a hacer cosas lindas, ya me vas a ver a mí haciendo algo con estas ideas y con más de Suprabón. Suprabón Transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente. Ideas que pegan.